Créanme, yo siempre perdono todas las cosas, pero jamás, jamás, olvido cómo me afectó y por eso mismo, ya nada vuelve a ser igual con esa persona. ¿Alguna vez te has sentido herido por alguien que, después de hacerte daño, cree que todo está bien solo porque te pidió perdón? Si es así, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de algo crucial que todos deberíamos entender sobre el perdón, el olvido y cómo esos dos conceptos se entrelazan en las relaciones humanas. Es algo que mucha gente no se atreve a decir, pero es esencial para tu bienestar emocional. Quédate hasta el final porque lo que te voy a compartir cambiará la manera en la que te relacionas con los demás y contigo mismo. En este video, vas a entender por qué, aunque puedas perdonar, el olvido nunca puede ser forzado ni simulado. Y como ese no olvidar no significa que te guardes rencor, sino que transformas la forma en que ves a esa persona y la relación que compartes. Si alguna vez has perdonado a alguien pero te has dado cuenta de que, después de eso, las cosas no son lo mismo, este es el momento de descubrir por qué. Al final, te daré una estrategia para que puedas manejar estas situaciones con sabiduría, sin perder tu paz interior. La idea de perdonar sin olvidar es un concepto complejo, pero profundo. El perdón, como acto consciente y liberador, no significa que estamos obligados a olvidar lo que nos hicieron, ni mucho menos que todo vuelve a la normalidad como si nada hubiera sucedido. En realidad, el perdón auténtico implica dejar ir la ira, el dolor y la angustia, pero no la memoria de lo que nos causó el sufrimiento. Es decir, una cosa es liberarnos de las emociones negativas asociadas al daño recibido y otra muy diferente es permitir que esa persona vuelva a ocupar el mismo lugar en nuestra vida sin haber cambiado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el olvido forzado puede ser una forma de autoengaño que nos impide aprender de la experiencia y de lo que sucedió. Cuando alguien nos hiere, nuestra mente y cuerpo retienen una memoria emocional que, aunque no siempre es consciente, forma parte de nuestra evolución emocional. Decir que olvidamos lo que nos hicieron es negar esa parte del proceso de sanación. Freud ya nos hablaba de la importancia de reconocer nuestras emociones y experiencias dolorosas, pues sin este reconocimiento, esas vivencias no pueden ser superadas ni integradas de manera efectiva en nuestra psique. Rolando Goicochea ha aprofundizado en este tema, mencionando que el olvido no es una condición necesaria para el perdón, sino una máscara que muchos usamos para evitar el sufrimiento real del enfrentamiento interno. Este enfoque resalta algo clave, no se trata de borrar el daño, sino de reconocerlo, aceptarlo y usar esa conciencia para tomar decisiones más sabías en el futuro. ¿Cómo cambian las relaciones una vez que perdonamos pero no olvidamos? Pues se transforman, pero de una manera diferente, se convierten en una relación más madura, con límites claros y un respeto renovado. ¿Te ha pasado que, aunque perdonas a alguien, ya no puedes mirarlo de la misma manera? Carl Jung decía que el acto de perdonar es esencial para nuestra salud mental, pero también reconocía que este perdón no borra los eventos del pasado. Es decir, no podemos esperar que las cosas sean iguales. Las dinámicas de poder, confianza y respeto cambian después de un conflicto. El perdón verdadero crea una oportunidad para sanar, pero también para aprender a protegernos emocionalmente, algo que muchos no logran hacer si creen que todo tiene que volver a ser igual. El perdón y el olvido son dos conceptos que a menudo se confunden, pero que en realidad tienen significados muy distintos. El perdón es un proceso que nos permite liberarnos de las emociones negativas que nos provoca un daño, mientras que el olvido está relacionado con la pérdida de la memoria del hecho ocurrido. Muchas personas creen que para perdonar deben olvidar el daño que se les ha hecho, pero esto es un error. Perdonar no implica borrar lo sucedido, sino más bien liberarnos del poder que ese evento tiene sobre nosotros. Esta es una distinción crucial para nuestra sanación emocional. Desde un enfoque psicológico, la incapacidad de olvidar algo no es necesariamente un obstáculo para el perdón. De hecho, la memoria juega un papel fundamental en la elaboración del perdón. Los psicoanalistas han destacado que, al recordar un daño, estamos en realidad procesando nuestras emociones y dándoles un lugar dentro de nuestra historia personal. El olvido, por otro lado, suele ser un mecanismo de defensa que, en muchos casos, es superficial e ineficaz. Cuando tratamos de olvidar forzadamente algo que nos ha herido, a menudo lo que estamos haciendo es reprimirlo, lo que puede generar una mayor carga emocional a largo plazo. Rolando Goicochea, quien tiene una visión particular sobre el perdón y el olvido, señala que el olvido como tal no es algo que debamos buscar, sino algo que surge espontáneamente una vez que realmente hemos procesado el daño, porque el sufrimiento nos enseña, nos transforma. Este enfoque pone de manifiesto la importancia de confrontar el dolor, reconocer la herida y, finalmente, permitirnos sanar. Sólo cuando somos capaces de integrar la experiencia, de asumir lo que nos ocurrió, podemos llegar al verdadero perdón. Es un proceso en el que no estamos eliminando la memoria del daño, sino cambiando nuestra relación con ese recuerdo. Goicochea nos invita a ver el perdón como una herramienta de empoderamiento personal, algo que nos libera, no sólo de la ira o el resentimiento, sino también de la repetición de patrones negativos en nuestras relaciones. Además, Arec Fromm, uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX, en su obra El arte de amar, habla de cómo el perdón puede ser una forma de amor maduro. Él distingue entre el amor que se da sin expectativas de recibir algo a cambio y el amor que está condicionado a la reciprocidad. De igual manera, el perdón no debe ser condicionado por la espera de que la otra persona cambie inmediatamente. El perdón es un acto que, aunque involucra a la otra persona, realmente se hace más por nuestro bienestar que por el suyo. Cuando perdonamos, liberamos la carga emocional que nos mantiene atrapados en el pasado y, en lugar de seguir atados a esa experiencia dolorosa, comenzamos a evolucionar hacia un lugar de mayor paz interior. Carl Jung también aporta una visión significativa sobre este tema. El psiquiatra suizo subraya la importancia de integrar todas nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, en el proceso de individuación, que es el proceso de llegar a ser quienes realmente somos. Jung decía que si no integramos nuestras sombras, estamos condenados a repetirlas. Esto significa que, aunque el perdón es fundamental para nuestra sanación, también debemos permitir que el dolor, la ira y el resentimiento surjan y sean procesados conscientemente. De lo contrario, no logramos transformar ese dolor en algo constructivo. El hecho de no olvidar no debe ser visto como un acto de resentimiento, sino como un acto de aprendizaje, como un recordatorio de lo que ocurrió y de cómo esa experiencia nos ha formado como individuos. Por otro lado, Rolando Goicochea también nos dice que el perdón no significa necesariamente restablecer la relación con la persona que nos hirió. Perdonar no significa regresar a lo mismo, sino encontrar el equilibrio interno para poder soltar el peso de la ofensa, afirma Goicochea en sus conferencias y libros. Y es que, a veces, el perdón se da como un acto de cierre, una decisión personal que nos permite liberarnos del pasado sin la necesidad de que la otra persona cambie o reconozca su error. El perdón, en este sentido, no es una invitación a la reconciliación, sino una invitación a la paz interior. Cuando entendemos que el perdón es un proceso interno, podemos empezar a sanar nuestras heridas de manera más efectiva y sin expectativas. Pero, ¿cómo podemos perdonar sin olvidar, de manera saludable? La respuesta está en reconocer que la memoria de lo ocurrido puede convivir con el perdón. El olvido, cuando se busca forzadamente, puede ser una forma de negar lo que ocurrió. El psicólogo Dector Frankl, superviviente del holocausto y creador de la logoterapia, afirmaba que la memoria y el sufrimiento son elementos clave para el crecimiento personal. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl menciona que lo que importa no es lo que nos sucede, sino como respondemos a lo que nos sucede. La forma en que respondemos a las ofensas y los daños es lo que determinará nuestra capacidad para sanar y seguir adelante. Por eso, el perdón no debe verse como un acto de olvido, sino como una elección consciente de no seguir arrastrando el peso del resentimiento. Royo May, un psicólogo existencialista, decía que la angustia de la vida está relacionada con la incapacidad de aceptar lo que hemos perdido. El perdón es un acto de aceptación, aceptar que la otra persona nos ha herido, aceptar que esa herida forma parte de nuestra historia y, sobre todo, aceptar que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos elegir cómo vivimos el presente. Al final, el verdadero perdón no borra lo sucedido, sino que nos da la capacidad de mirar atrás sin que el dolor nos controle. Rolando Goicochea hace una importante reflexión al respecto, perdonar es un acto de valentía. No es para débiles. Es un acto de quien decide liberarse de la carga emocional que trae consigo el resentimiento. Esta cita es clave, porque nos recuerda que perdonar es un acto de poder personal. Es un acto consciente que no depende de que la otra persona se disculpe o cambie, sino de nuestra propia capacidad de sanar y crecer. El proceso de perdón es complejo, pero necesario. Como Jun mencionaba, solo cuando integramos todas nuestras experiencias, tanto las dolorosas como las placenteras, podemos llegar a la autenticidad. La auténtica sanación ocurre cuando aceptamos lo que hemos vivido, cuando somos capaces de mirar al pasado sin dejar que nos defina. De hecho, el perdón auténtico nos permite transformar nuestra relación con nosotros mismos, lo que se traduce en relaciones más saludables y equilibradas con los demás. Rolando Goicochea nos proporciona herramientas para vivir este proceso de manera más consciente. En sus cursos, aborda cómo manejar el perdón de una manera efectiva, evitando la trampa del olvido forzado, y enseñándonos a gestionar nuestras emociones de manera que no nos esclavicen. Si te interesa profundizar más sobre este tema y aprender a gestionar tus emociones y relaciones de forma sana, te recomiendo los cursos de Rolando Goicochea. Sus enseñanzas pueden ser la clave para entender cómo el perdón y el olvido pueden coexistir en tu vida de manera que puedas crecer, sanar y establecer relaciones más equilibradas. Los enlaces a sus cursos están en el primer comentario de este video. 1. ¿Alguna vez has perdonado a alguien pero, a pesar de ese perdón, sientes que las cosas no son lo mismo? ¿Por qué crees que, a pesar de perdonar, el daño sigue presente en tu mente? ¿Es posible realmente olvidar lo que nos hicieron? Esta es una pregunta profunda que, si te detienes a pensar, puede cambiar la manera en que te relacionas con los demás. ¿Qué opinas? 2. Si crees que el perdón implica olvidar, ¿qué ocurre cuando esa persona que te hizo daño sigue presente en tu vida? ¿Es posible continuar como si nada hubiera pasado? ¿O el simple hecho de recordar lo sucedido ya altera la relación? Reflexiona sobre esto. ¿Cómo afectaría tu comportamiento hacia esa persona si, en lugar de olvidar, realmente te permitieras aprender de lo sucedido? 3. En relación a esto, ¿cuál es tu definición de perdón? ¿Es simplemente un acto de liberar a la otra persona de su culpa? ¿O, tal vez, es un proceso en el que tú, como individuo, decides liberar el peso de la ofensa para poder seguir adelante? En tu opinión, ¿por qué el perdón no debería depender de que la otra persona cambie? 4. Imagina que alguien cercano a ti te pide perdón, pero la herida sigue viva en ti. ¿Cómo manejarías esa situación? ¿Sería justo exigirle que borre tu recuerdo del daño para que pueda seguir adelante? ¿O crees que el perdón, como acto de liberación, podría ocurrir sin necesidad de olvidar el daño? 5. Piensa en una situación en la que perdonaste a alguien, pero de alguna manera, las dinámicas cambiaron. ¿Qué aspectos de tu relación con esa persona cambiaron después del perdón? ¿Fue posible restablecer la confianza? ¿O el perdón simplemente hizo que todo fuera diferente, pero no igual? 6. En este contexto, ¿qué piensas sobre la frase yo siempre perdono, pero jamás olvido? ¿Crees que esta afirmación refleja una falta de perdón genuino o, por el contrario, una forma madura de procesar el dolor? ¿Es el olvido una forma de evadir el sufrimiento real o una necesidad emocional que tenemos para sanar? 7. Si la memoria de un daño permanece, ¿cómo podemos utilizar esa memoria de manera constructiva? ¿Podemos aprender algo de esa herida sin dejar que nos defina o nos controle? ¿Cómo podríamos integrar ese recuerdo para evitar que se convierta en un obstáculo para nuestras futuras relaciones? 8. ¿Cómo manejas el hecho de que el perdón no siempre implica una reconciliación total? Si, después de perdonar, decides distanciarte de alguien o establecer límites más claros, ¿cómo justificas esa decisión desde el punto de vista del perdón? ¿Es posible perdonar sin que eso signifique que todo debe volver a ser como antes? 9. ¿Qué piensas sobre la idea de que el perdón no depende de la otra persona, sino de nuestra capacidad de liberarnos del dolor? ¿Crees que perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos, más que a la otra persona? Si es así, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida cotidiana? 10. Finalmente, ¿cómo te sientes respecto al concepto de que el perdón no es un acto de olvido, sino un proceso interno de crecimiento? ¿Estás dispuesto a reconocer tus heridas, aprender de ellas y liberarte del resentimiento? ¿Estás dispuesto a poner en práctica lo que hemos discutido para tomar control de tu sanación emocional? Es esencial reconocer que el perdón no siempre viene acompañado de un olvido inmediato, ni debería serlo. La noción de que perdonar es sinónimo de borrar el daño es una falacia que puede dejarnos atrapados en una forma de pensamiento que no ayuda a sanar, sino a evitar el proceso real de curación. La realidad es que el perdón es un acto consciente que se construye a través del tiempo, el entendimiento y, en muchos casos, el trabajo interno. Rolando Goicochea argumenta que perdonar no debe ser confundido con dejar pasar, o, peor aún, con una actitud de olvidar y seguir adelante como si nada. El perdón genuino, según Goicochea, es más un acto de liberación personal. Al perdonar, uno se deshace de la carga emocional que nos omete el resentimiento, pero esto no significa que los hechos desaparezcan. El perdón es un proceso, no un evento instantáneo, dice Goicochea, subrayando que la reconciliación con lo sucedido y la aceptación de lo que ocurrió son esenciales para avanzar. Esta perspectiva nos invita a comprender el perdón como un proceso consciente y gradual que no necesariamente elimina la memoria de lo que nos ocurrió. Por otra parte, la idea de que el olvido es una forma de liberación se ha cuestionado en muchos círculos psicológicos. El olvido, en muchos casos, no es una solución saludable, sino una forma de represión. Carl Jung hablaba de la importancia de la integración de las sombras. Según Jung, lo que no se enfrenta o se procesa se almacena en lo que él llamaba la sombra, una parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que no deseamos reconocer. En lugar de olvidar, Jung nos invita a abrazar lo que nos duele para poder trascenderlo. Así, al recordar lo que nos hicieron, pero decidir liberarnos de las emociones destructivas asociadas a ello, iniciamos un proceso de sanación. Este proceso de integración de las sombras puede ser doloroso, pero esencial. Víctor Frankl, psiquiatra y creador de la logoterapia, dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. El perdón, desde esta perspectiva, es un acto de autotransformación. Al liberar nuestra mente y nuestro corazón del dolor, no solo estamos superando un evento traumático, sino también evolucionando como seres humanos. Es un llamado a la introspección, al autoconocimiento y al crecimiento personal. Pero hay algo que a menudo se olvida. Eric Fromm, en su libro El arte de amar, decía que el perdón no es un acto de compasión hacia la otra persona, sino un acto de amor hacia uno mismo. Perdonar es un acto de liberación, porque no perdonar es mantenernos presos en el pasado, nos recuerda Fromm. Este concepto resalta un punto clave, cuando no perdonamos, nos quedamos atrapados en un ciclo de sufrimiento. De esta forma, el perdón no solo beneficia a la persona perdonada, sino principalmente a quien perdona. Nos liberamos de la carga emocional que nos impide avanzar y le damos espacio a la paz interior. El perdón, entonces, puede verse como una forma de autocuidado emocional. David R. Hawkins, un psiquiatra y autor, en su libro La sanación del alma, afirma que el acto de perdonar es una liberación que permite alcanzar estados de mayor conciencia y bienestar. Hawkins sugiere que, al perdonar, liberamos la energía atrapada en el resentimiento, lo que nos permite vivir en un estado emocionalmente más saludable y abierto. Cuando retenemos rancor, estamos atrapados en una vibración baja que nos afecta tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. El perdón eleva nuestra frecuencia vibracional y, con ella, nuestra calidad de vida. Sin embargo, la cuestión del olvido sigue siendo controvertida. El psicoanalista John K. Pallert argumenta que el olvido no siempre es un signo de curación, sino una forma de suprimir lo que no hemos procesado completamente. A veces, los intentos de olvidar solo profundizan el dolor, ya que la herida nunca llega a cerrarse por completo. Pallert nos recuerda que el sufrimiento tiene que ser integrado para poder sanar, lo que significa que el olvido debe ser reemplazado por la aceptación consciente del daño sufrido. La memoria de lo sucedido debe ser procesada, no borrada, para permitirnos avanzar de una manera sana. Al mismo tiempo, James Hellman, en su obra sobre la psicología arquetipal, destaca que la memoria de las experiencias dolorosas forma parte de la construcción de nuestra identidad. Según Hellman, nuestra psique no está compuesta solo por lo que nos ha dado placer o felicidad, sino también por lo que nos ha dejado cicatrices. Estas cicatrices, lejos de ser señales de debilidad, son símbolos de nuestra capacidad para sobrevivir y aprender. No olvidemos que las cicatrices, al igual que los recuerdos, son lecciones sobre lo que hemos superado. Así, el perdón, en este caso, no se trata de olvidar, sino de comprender y aceptar el dolor, lo que nos permite finalmente integrarlo y seguir adelante. Rolando Goicochea, por su parte, nos brinda una perspectiva aún más enriquecedora sobre la necesidad de transformar nuestra relación con el dolor. Según Goicochea, no se trata de negar lo sucedido, sino de cambiar nuestra perspectiva sobre ello. En uno de sus videos más conocidos, afirma que el dolor no se puede borrar, pero se puede transformar en sabiduría. Esta transformación no es un proceso lineal ni simple, pero es un camino hacia la liberación. La clave está en reconocer el daño, sin dejar que nos definan y nos consuma. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y eso es lo que Goicochea enseña a través de sus herramientas de desarrollo personal y gestión emocional. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Rolando Goicochea también explica que el acto de perdonar sin olvidar no significa vivir en constante alerta esperando que la otra persona nos haga daño nuevamente. Es importante aclarar que el perdón no implica que volvamos a abrir las mismas puertas sin ninguna protección. Por el contrario, perdonar sin olvidar puede fortalecer nuestras relaciones ya que nos permite poner límites más saludables y proteger nuestra paz interior. El olvido, por otro lado, puede llevarnos a repetir patrones de daño mientras que la memoria nos permite aprender de las experiencias pasadas para crear relaciones más equilibradas. Desde un enfoque pragmático, Martin Seligman, conocido por su trabajo sobre la psicología positiva, afirma que la clave para superar el resentimiento no está en olvidar, sino en cambiar la forma en que interpretamos los eventos negativos. Según Seligman, nuestra percepción del daño recibido puede ser modificada si aprendemos a ver las situaciones de forma más objetiva y con menos carga emocional. Esto no significa justificar el comportamiento del otro, sino entenderlo dentro de un contexto más amplio. Aprender a perdonar sin olvidar es, en este sentido, una forma de reestructurar nuestra mentalidad, lo que nos permite ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. El perdón, en la visión de Seligman, es también un medio para alcanzar el bienestar. La psicología positiva se centra en cómo las personas pueden cultivar emociones positivas a través de una mayor resiliencia y adaptabilidad. Perdonar, desde esta perspectiva, no es sólo un acto de generosidad hacia el otro, sino una forma de aumentar nuestra propia calidad de vida, porque cuando perdonamos, liberamos espacio para la gratitud, la esperanza y la alegría. Esto es lo que le permite a una persona vivir con un sentido de propósito y de bienestar. Finalmente, si bien el perdón y el olvido son conceptos complejos, lo importante es reconocer que perdonar sin olvidar es un acto profundamente liberador. Rolando Goicochea, a lo largo de sus enseñanzas, nos invita a aplicar esta práctica como un camino hacia el equilibrio emocional y el fortalecimiento de nuestras relaciones. Nos recuerda que el perdón genuino no requiere que todo vuelva a ser igual, sino que requiere una transformación interna que nos permita vivir sin el peso del resentimiento. Perdonar sin olvidar es una forma de ser más sabios, más fuertes y más conscientes de nuestro propio proceso de sanación. Laura había conocido a Claudia en la universidad y desde el primer día se entendieron como si se conocieran de toda la vida. Compartían todo, risas, secretos, miedos y sueños. Se apoyaban mutuamente en todo como si fueran hermanas. Claudia, con su carisma y su manera de hacer que todo pareciera fácil, siempre había sido la líder del grupo y Laura, por su parte, la apoyaba de manera incondicional. Sus vidas parecían entrelazadas en una complicidad que ningún obstáculo parecía capaz de quebrantar. Había algo en la manera en que Claudia la miraba, algo en su voz y en sus gestos que le daba a Laura la seguridad de que, sin importar lo que sucediera, siempre estarían juntas. Habían pasado años construyendo esa amistad, compartiendo anécdotas, pasando horas de conversación sobre todo y nada al mismo tiempo. En su amistad, Laura encontraba consuelo. Pero a veces, el destino es caprichoso y la confianza que uno deposita en las personas puede volverse en su contra en el momento menos esperado. Una tarde, Laura se encontraba en su apartamento, leyendo un libro, cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Claudia, algo extraño para ellas, ya que solían hablar casi a diario. El mensaje decía, Laura, necesito verte urgentemente. Te juro que no sé cómo empezar, pero tengo que contarte algo muy importante, podemos vernos esta noche. Laura no pensó que fuera algo grave. Había conocido a Claudia lo suficiente como para saber que, si algo realmente malo estuviera sucediendo, su amiga lo hubiera dicho de inmediato. Claro, ¿a qué hora? respondió Laura con un tono despreocupado. Claudia le pidió que se encontraran a las ocho de la noche en el café al que solían ir juntas cada semana. Laura, tranquila, no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. A las ocho en punto, Laura llegó al café. El lugar estaba casi vacío, con solo algunas parejas y unos pocos solitarios frente a sus tazas de café. Claudia ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo. Cuando Laura la vio, su amiga la miró con una expresión que no lograba descifrar. Era una mezcla de nerviosismo y tristeza. Claudia, normalmente tan segura de sí misma, ahora parecía vulnerable, como si estuviera en una lucha interna. Laura se acercó y se sentó frente a ella sin decir nada, esperando que fuera Claudia quien hablara primero. Claudia respiró hondo, como si estuviera preparando un discurso, pero cuando abrió la boca, lo que dijo fue tan inesperado que dejó a Laura sin palabras. Laura, necesito que me perdones, porque lo que voy a contarte no tiene excusa. Claudia pausó por un momento y Laura, con el corazón latiendo más rápido, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que algo no iba bien, pero no tenía idea de qué. Lo que pasa es que estoy saliendo con tu ex, Javier. Hemos estado juntos durante los últimos tres meses, confesó Claudia, con una expresión que parecía de culpabilidad. Laura se quedó en silencio. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Era como si sus palabras no tuviesen sentido. Su mente intentó conectarlas, pero todo lo que sentía era un vacío absoluto. Javier, su ex novio. El hombre con el que había compartido tantos momentos de su vida, el hombre al que había amado profundamente hasta que las cosas se rompieron entre ellos. Y ahora Claudia, su amiga, le estaba diciendo que había estado viéndolo en secreto durante todo ese tiempo. Por un momento, Laura no dijo nada. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Estaba en shock. Claudia, al ver la expresión de su amiga, trató de continuar, sé que esto te duele y entiendo si me odias, pero lo que quiero que sepas es que no fue planeado. Me siento horrible, Laura, te lo juro. Pero no sé cómo, de alguna forma, lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más y no supe qué hacer. No quería que lo supieras de esta manera, pero sentí que no podía seguir guardando este secreto. Laura lo miró fijamente, sin poder articular palabra. Su cuerpo estaba tenso, como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Los recuerdos de su relación con Javier, las promesas, los buenos momentos, todo eso se había derrumbado en un instante. Pero, sobre todo, el dolor que sentía no solo venía de la traición de Javier, sino de la persona en quien más confiaba, Claudia. Claudia, al ver la reacción de Laura, intentó suavizar las palabras, sé que esto te parece imperdonable y lo entiendo. Pero, por favor, no me odies, no quiero perder tu onistad. Quiero que lo sepas, quiero que entiendas que jamás fue mi intención hacerte daño. Yo, yo no sabía cómo manejarlo y cuando te vi tan afectada después de lo de Javier, me sentí atrapada entre lo que siento por él y lo que siento por ti. Y ahora, me doy cuenta de lo horrible que ha sido todo. Laura seguía callada, mirando su taza de café, que ahora parecía fría. Las palabras de Claudia seguían resonando en su mente, pero no alcanzaba a asimilar todo lo que implicaban. El tiempo parecía haberse detenido y el café que antes había sido un lugar de refugio y confianza se había convertido en un escenario de dolor y desilusión. Laura quería gritar, quería decirle algo, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Claudia, al ver que Laura no decía nada, comenzó a llorar. Era un llanto desconsolado, casi desesperado. Perdóname, por favor. No sé cómo explicártelo, no sé qué más decir para que me perdones, pero te juro que jamás quise hacerte daño. Mi cabeza está hecha un caos y me siento tan culpable. No sé cómo salir de esto. Claudia estaba completamente rota, su rostro marcado por la angustia. Laura miró a su amiga, pero su mirada estaba vacía. Sentía una mezcla de tristeza, ira y confusión, pero lo que más le dolía era el vacío que ahora llenaba su pecho. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. La imagen que tenía de Claudia, la confianza ciega que había depositado en ella, se había desmoronado ante sus ojos. Y lo peor de todo es que no sabía cómo manejar esa nueva realidad. Ya no podía ver a Claudia como antes, ya no podía ignorar lo que había sucedido. Pero, en ese momento, no sabía si sería capaz de perdonarla. Claudia continuó llorando y Laura, aunque llena de dolor, no podía dejar de mirarla. Durante años, Claudia había sido su amiga, su hermana elegida y ahora, esa relación estaba al borde de la ruptura. No sabía si alguna vez podría confiar en ella de nuevo. Se sentía herida, perdida, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Finalmente, después de unos minutos que parecieron una eternidad, Laura se levantó de la mesa, sin decir una palabra. Caminó hacia la salida del café, con la cabeza llena de pensamientos y emociones que no podía organizar. Claudia intentó alcanzarla, pero Laura no se detuvo. Salió del café sin mirar atrás, dejando a su amiga allí, sola, con su dolor y su arrepentimiento. Laura caminó por las calles vacías de la ciudad, sin rumbo fijo. El aire fresco de la noche le golpeaba la cara, pero no sentía nada. Estaba vacía, como si todo lo que había sentido alguna vez por Claudia se hubiera evaporado en ese instante. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche y a cada paso el dolor aumentaba. Sabía que el perdón, si alguna vez llegaba, sería un largo camino. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era seguir caminando, buscando algo, aunque fuera un resquicio de paz en medio del caos que se había desatado en su vida. Después de salir del café, Laura caminó sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. A medida que avanzaba, su mente seguía atrapada en las palabras de Claudia. No podía creer lo que acababa de escuchar. Javier y Claudia. Tres meses. Todo lo que había dado por sentado en su vida había quedado de alguna manera trastocado. La sensación de traición no era sólo por la relación con Javier, sino por la cercanía de Claudia, por la amistad que había compartido con ella durante años. La lealtad que ella había creído que era inquebrantable había sido rota en un solo instante. Pasaron las horas, pero Laura no regresó a su apartamento. En lugar de eso, caminó por el parque cercano, como si esperara que el aire fresco pudiera calmar la tormenta que tenía dentro de sí. Cada paso que daba parecía alejarla más de la realidad que conocía, como si estuviera caminando por una senda que la conducía a un destino incierto. Cada rincón de la ciudad le traía recuerdos, el café donde siempre se reunían, la librería donde Claudia la había animado a comprar ese libro que tanto le había gustado. Todo parecía ahora un eco lejano de lo que había sido. Cuando por fin decidió regresar a casa, ya era tarde. El sol se había ido y las luces de la ciudad comenzaban a titilar en la oscuridad de la noche. Al llegar a su apartamento, Laura sintió una presión en el pecho. Sabía que tenía que enfrentarse a la realidad. sabía que no podría dormir sin procesar lo sucedido, aunque no sabía por dónde empezar. Se sentó en el sofá y, por un momento, simplemente se quedó en silencio. El sonido de la ciudad afuera le resultaba extraño, como si todo estuviera ocurriendo en un mundo paralelo. Al día siguiente, Laura no fue a trabajar. Despertó tarde, con una sensación de pesadez que no la dejaba moverse. Las noticias que Claudia le había dado aún resonaban en su cabeza, como un eco interminable. Lo que más la inquietaba, sin embargo, era la confusión que sentía. No sabía cómo reaccionar. No sabía si debía enfrentarse a Claudia nuevamente, si debía llamarla para escuchar su versión o si simplemente debía cortar todo de una vez. Pero, por otro lado, ¿cómo podría continuar con una amistad que ya no sentía genuina? La mañana transcurrió lentamente y Laura se encontró mirando su teléfono una y otra vez. Había recibido varios mensajes de Claudia, pero no los abrió. No quería leerlos. No quería escuchar más explicaciones ni excusas. La herida era profunda y ella no sabía si estaba lista para enfrentarse a eso. Además, las palabras de Claudia seguían dándole vueltas, no te lo dije antes porque temía perderte, no sabía cómo decírtelo. ¿Cómo podía alguien tan cercana a ella hacerle algo así? La tarde llegó sin que Laura hubiera decidido qué hacer. Se sentó frente a la ventana observando el movimiento de la ciudad. Las personas caminaban apresuradas como si nada fuera importante, como si todo siguiera su curso. En su mente, sin embargo, nada era normal. Todo había cambiado. Su relación con Claudia, la forma en que veía a Javier, su propia concepción de la amistad, todo estaba en duda. El tiempo que había compartido con ambas personas ya no tenía el mismo significado. Todo se había distorsionado. Finalmente, no pudo más. Tomó su teléfono y con manos temblorosas marcó el número de Claudia. El sonido del tono de llamada le pareció interminable y cada segundo parecía aumentar la ansiedad que sentía. Finalmente, Claudia contestó. Su voz, normalmente llena de energía, ahora sonaba apagada, como si estuviera esperando que Laura hablara primero. Laura, por favor, escúchame, comenzó Claudia. Sé que lo que hice fue horrible, pero lo que más quiero en este momento es que me entiendas. Yo, yo te necesito en mi vida y no quiero perderte. Por favor, no dejes que esto termine nuestra amistad. Laura no respondió de inmediato. Su garganta estaba cerrada. ¿Cómo podía hablar con alguien que acababa de traicionar su confianza de esa manera? A pesar de la angustia que sentía, intentó mantener la calma, aunque las palabras que le salieron fueron cortantes, ¿cómo pudiste, Claudia? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Claudia, al otro lado de la línea, hizo una pausa antes de contestar. Sé que esto suena imperdonable y probablemente lo sea. Pero no era mi intención lastimarte, Laura. No era mi intención que todo esto sucediera. El tiempo pasó y las cosas entre nosotros, entre Javier y yo, comenzaron a ser más complicadas de lo que pensé. Pero nunca fue un juego, nunca fue algo planeado. No te imaginas lo mal que me siento. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste vivir con esta mentira durante meses? Preguntó Laura, ahora con la voz quebrada, casi en un susurro. Claudia respiró hondo, como si la respuesta estuviera atorada en su pecho. No supe cómo hacerlo. Estaba atrapada entre lo que sentía y lo que sabía que era lo correcto. Y luego, cuando finalmente me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. No podía retroceder y no quería perderte, Laura. No quería perder a mi amiga. Laura cerró los ojos, las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera evitarlo. Estaba herida, pero había algo más en su interior. Una sensación de vacío que no lograba llenar. No sé qué hacer, Claudia. No sé si puedo seguir adelante con esto. No sé si puedo seguir viéndote de la misma manera. Te entiendo, Laura. Entiendo si necesitas tiempo. No te pido que me perdones ahora, solo quiero que sepas que lo siento. Y que, si alguna vez decides darme una segunda oportunidad, estaré aquí para ti, respondió Claudia, con una voz más suave, casi suplicante. La conversación terminó con un breve adiós. Laura dejó el teléfono en la mesa y se recostó en el sofá. Su mente seguía a mil por hora. No sabía qué hacer. Lo que había sucedido le parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Por un lado, su corazón le decía que debía perdonar, que la amistad que habían compartido valía más que una traición. Pero, por otro lado, la herida era tan profunda que sentía que ya nada podía volver a ser igual. ¿Cómo podía confiar en alguien que había hecho algo así? La noche llegó y Laura se acostó en su cama, pero el sueño no la alcanzó. Sus pensamientos seguían girando y el dolor se intensificaba. El recuerdo de Claudia, de la confianza que alguna vez tuvieron, de los momentos felices que compartieron, ahora todo parecía distante y casi irreconocible. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía las imágenes de Javier y Claudia juntos y el dolor se renovaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Laura trataba de seguir con su rutina, de ir a trabajar, de interactuar con las personas, pero todo le resultaba extraño. Las conversaciones con sus compañeros de trabajo, las interacciones cotidianas, todo le parecía vacío. Como si todo estuviera cubierto por una capa de neblina que no la dejaba ver con claridad. Todo lo que había dado por sentado se había desmoronado y ella no sabía cómo reconstruirlo. Claudia la había llamado varias veces desde su última conversación, pero Laura no contestaba. En cada mensaje, Claudia pedía disculpas una y otra vez, tratando de encontrar alguna manera de redimir lo que había hecho. Pero para Laura, las palabras ya no significaban lo mismo. Cada disculpa parecía un eco lejano, como si las palabras no pudieran borrar lo que había sucedido. Los días se convirtieron en semanas y Laura intentó continuar con su vida, aunque todo parecía estar teñido por la sombra de la traición. Su rutina diaria se volvió monótona y vacía. El trabajo, que antes le había brindado satisfacción, ahora le resultaba como una simple distracción, algo que le permitía seguir adelante sin tener que enfrentar de lleno el dolor de lo que había sucedido. Cada mañana, se levantaba con la esperanza de que el día fuera diferente, que pudiera encontrar una solución, un camino que la liberara de la carga emocional que sentía. Pero, sin importar lo que hiciera, el dolor seguía ahí, quieto, como una espina clavada en su pecho. Claudia seguía enviándole mensajes. Algunas veces eran disculpas, otras veces eran solo palabras vacías, como si intentara llenar el vacío que había creado entre ellas. Laura no respondía, pero los mensajes seguían llegando. Cada uno de ellos le causaba una punzada en el corazón, pero al mismo tiempo, sentía que su indiferencia hacia ellos era una forma de protección. Si respondiera, temía que las emociones desbordaran el frágil equilibrio que había logrado mantener. Si abría la puerta a las disculpas de Claudia, podría perder el control sobre sus propios sentimientos. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa después de un día de trabajo, Laura se dio cuenta de que había algo diferente en su interior. Había algo que se estaba gestando, una idea que comenzó a tomar forma en su mente. Durante todo este tiempo, había estado esperando una solución externa, una palabra de Claudia que la liberara del peso que llevaba. Pero, por fin, entendió que la solución no venía de afuera, sino de ella misma. Ella tenía el poder de decidir cómo manejar el dolor y la traición. A la mañana siguiente, Laura decidió que iba a tener una conversación con Claudia, pero no iba a ser una conversación de perdón o de reconciliación inmediata. No. Laura necesitaba poner en orden sus propios sentimientos antes de dar cualquier paso. Necesitaba entender qué era lo que realmente quería, sin presiones, sin expectativas. El hecho de que Claudia hubiera sido parte de su vida por tanto tiempo no significaba que todo tuviera que resolverse de inmediato. Tal vez no todo se podía salvar. Se citó con Claudia en el mismo café donde se había desmoronado todo. La decisión de encontrarse no fue fácil, pero Laura sabía que debía hacerlo. Cuando entró al café, su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de ella le decía que era el momento de enfrentar la situación de una vez por todas. Claudia estaba allí, sentada en la misma mesa en la que habían pasado tantas horas juntas. Al verla, Laura sintió una mezcla de nostalgia y dolor. La mujer que había sido su amiga durante años ahora se sentaba frente a ella como una extraña. Claudia levantó la vista y, al verla, sus ojos se iluminaron, pero rápidamente se apagaron al notar la expresión seria de Laura. Laura, gracias por venir. No sabes cuánto me duele todo esto, todo lo que ha pasado. He estado pensando mucho en lo que hicimos, en lo que te hice y sé que no hay palabras que puedan borrar el daño. Pero quiero pedirte una vez más que me perdones, dijo Claudia, su voz temblorosa. Laura la miró fijamente, sin decir nada por un momento. Quería hablar, pero no encontraba las palabras adecuadas. Finalmente, tomó aire y habló, con voz firme pero sin ira, Claudia, yo también he pensado mucho en todo esto. Y la verdad es que no sé si voy a poder perdonarte. No es que no quiera, pero lo que pasó es tan grande, tan profundo, que todavía no entiendo cómo llegamos hasta aquí. Claudia bajó la mirada, como si las palabras de Laura fueran un golpe directo en el corazón. Te entiendo, Laura. Yo, yo sé que esto no tiene solución inmediata. Y no espero que todo vuelva a ser como antes, ni que me perdones de inmediato. Lo que más quiero es que puedas sentirte en paz con lo que ha pasado. Yo solo quería que supieras lo mucho que lamento todo y que me arrepiento profundamente, dijo Claudia, casi en un susurro. Laura sintió lentamente, procesando cada palabra. Sabía que Claudia estaba siendo sincera, pero el daño estaba hecho. El amor que alguna vez había sentido por ella como amiga ahora estaba empañado por una nube de desconfianza y dolor. El problema, Claudia, es que ya nada va a ser igual. La forma en que me afectó lo que hiciste me cambió. Y aunque el tiempo pase, no sé si alguna vez podré ver las cosas de la misma manera. No sé si podré volver a confiar en ti como lo hacía antes, dijo Laura, su voz quedándose un poco más baja al final de la frase. Un silencio pesado se instaló entre ellas. Ambas mujeres sabían que esta conversación no resolvía nada, pero también sabían que era un paso necesario. Después de un rato, Claudia levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas, pero sin decir nada más. Laura no sabía qué hacer con esas lágrimas. A lo largo de los días, se había acostumbrado a la idea de que el dolor, aunque se compartiera, no siempre podía ser sanado de inmediato. Finalmente, Laura se levantó de la mesa sabiendo que no había más que decir por el momento. Lo siento, Claudia. No puedo seguir conversando ahora. Tal vez algún día podamos hablar de nuevo, pero por ahora necesito espacio. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Quizás algún día encuentres la manera de reparar lo que se rompió, pero no sé si yo pueda ser parte de ese proceso. Claudia la miró con tristeza, pero sin intentar retenerla. Lo entiendo, Laura. Te dejo espacio. No sé si alguna vez podrá haber una solución para esto, pero te prometo que estaré aquí, esperando. Laura salió del café sin mirar atrás. Sabía que había dado el primer paso hacia lo que necesitaba. No sabía si el perdón llegaría algún día o si la amistad podría reconstruirse, pero por primera vez en semanas sentía que tomaba las riendas de su vida. Decidió que no podía seguir aferrándose al pasado, que su futuro no podía depender de las decisiones de los demás. Si Claudia quería seguir adelante con ella, tendría que ser en sus propios términos. Si no, tendría que encontrar la paz de otra manera. Durante los días siguientes, Laura se dedicó a reflexionar sobre su vida, sobre lo que realmente quería. A veces, el camino hacia la sanación no era claro y la reconciliación con el pasado era un proceso largo y doloroso. Pero Laura sabía que había aprendido algo fundamental, el perdón, si llegaba, tenía que venir desde lo más profundo de su ser. Y ella debía estar lista para eso. Y así, con el corazón aún adolorido pero lleno de una nueva determinación, Laura comenzó a reconstruir su vida un paso a la vez. Sabía que el perdón era algo que sólo podía ofrecer cuando estuviera lista. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba comenzando a sentirse libre. Libre para decidir su propio camino, libre para dejar ir lo que ya no le servía, libre para sanar a su propio ritmo. ¿Qué crees que harías tú en el lugar de Laura? ¿Aceptarías la disculpa de alguien que ha traicionado tu confianza o sentirías que la herida es demasiado profunda para sanar? ¿Es posible perdonar a alguien que te ha hecho daño, pero saber que nunca volverá a ser igual? ¿Cómo manejarías ese dilema? Cuando una amistad se ve rota por una traición, como en el caso de Claudia y Laura, deberíamos intentar repararla a toda costa o es más sabio dejarla ir. ¿Por qué? En la historia, Laura decide tomarse un tiempo para reflexionar y no responder inmediatamente. ¿Crees que tomarse un espacio es una forma efectiva de manejar el dolor y la confusión? ¿O crees que la respuesta inmediata es más importante para sanar? Claudia parece arrepentirse profundamente de lo que hizo, pero ¿puede el arrepentimiento ser suficiente para reparar una relación? ¿Qué más es necesario, además del arrepentimiento? Laura decide que, aunque Claudia le pida perdón, no será posible que todo vuelva a ser igual. ¿Qué opinas de esta perspectiva? ¿Es posible recuperar lo irrecuperable o hay situaciones en las que la relación ya está marcada de por vida por la traición? ¿Qué piensas sobre el concepto de que el perdón debe ser algo que provenga de ti, de tu corazón y no forzado por las circunstancias? ¿Es esta una forma más sana de perdonar o crees que hay momentos en los que el perdón debe ser un acto de voluntad, más allá de cómo te sientas? Si fueras Claudia, ¿qué más podrías hacer para intentar reparar el daño hecho, además de pedir perdón? ¿Existen otras formas de mostrar que te arrepientes genuinamente? La relación entre Laura y Claudia se ha transformado. ¿Cómo crees que afecta a la persona que sufre la traición el hecho de saber que la relación ya no será igual? ¿Es posible seguir adelante con una amistad después de una traición profunda o siempre hay una sombra que queda? Al final de la historia, Laura comienza a tomar el control de su vida y reflexiona sobre lo que realmente quiere. ¿Cómo crees que este proceso de autorreflexión ayuda a alguien a sanar? ¿Es más importante centrarse en lo que la otra persona hizo o en cómo uno mismo puede sanar y seguir adelante? La traición es un tema central en la historia de Laura y Claudia. Laura enfrenta una situación en la que su confianza se ve quebrantada y aunque Claudia intenta arrepentirse y disculparse, el daño hecho no puede desaparecer por completo. Desde una perspectiva psicológica, la traición activa una serie de respuestas emocionales profundas. Según la psicología evolutiva y el concepto de apego, cuando una persona experimenta una traición, especialmente de una figura cercana, como una amiga o pareja, se pone en juego la sensación de inseguridad y vulnerabilidad. Los seres humanos, por naturaleza, buscamos conexiones significativas y cuando estas conexiones se rompen, nuestra estabilidad emocional se ve afectada profundamente. Este sentimiento de inseguridad y el consiguiente dolor puede generar lo que los psicólogos llaman trauma de relación. La traición se convierte en una herida profunda y muchas veces el dolor de esa experiencia no se resuelve simplemente con una disculpa o el paso del tiempo. Las consecuencias de una traición pueden influir negativamente en la forma en que una persona se relaciona con los demás en el futuro. Laura, al igual que muchas personas que enfrentan situaciones similares, puede experimentar desconfianza crónica, miedo a ser herida de nuevo y dificultad para abrirse emocionalmente a nuevas personas. En cuanto al perdón, es un tema complejo. El concepto de perdón ha sido ampliamente discutido en la psicología. Los estudios sugieren que el perdón no siempre es un acto inmediato ni un proceso simple. A menudo, el perdón se ve como una forma de liberar a la persona que ha sido herida de las emociones negativas que la conexión con la traición genera. Sin embargo, como sabemos, el perdón no significa que la relación vuelva a ser igual. El hecho de que Laura decida que nada será igual, a pesar de que Claudia se disculpa, refleja lo que muchos psicólogos mencionan. El daño emocional causado por la traición puede ser tan profundo que no es posible regresar al punto de partida. De hecho, uno de los principales desafíos psicológicos después de una traición es lo que los expertos llaman la reconfiguración de la relación. Esto significa que, incluso si el perdón se da, la relación ya ha cambiado permanentemente y eso no necesariamente es algo negativo. Es un proceso de adaptación en el que las personas afectadas por el daño tienen que redefinir sus límites y lo que están dispuestas a aceptar de la otra persona. Rolando Goicochea, en sus reflexiones, ofrece una perspectiva reveladora sobre por qué las personas a menudo experimentan traiciones o relaciones destructivas de manera repetitiva. Él afirma que las personas atraen a quienes son no en el sentido de que sean traicioneras, sino en el sentido de que nuestra energía personal, nuestras creencias y nuestra forma de relacionarnos con el mundo atraen a personas que están en sintonía con nuestra propia vibración interna. Según Rolando, cuando una persona experimenta traiciones continuas, es posible que esté emanando una energía de necesidad, dependencia o incluso inseguridad que hace que atraiga a personas que se aprovechan de ella. El concepto de atracción energética es un enfoque interesante. Si alguien, por ejemplo, tiene una baja autoestima o miedo constante al abandono, es probable que inconscientemente busque relaciones que refuercen esos miedos, creando un ciclo repetitivo. Esto no significa que la persona sea culpable de las traiciones, sino que es un llamado a hacer un proceso de transformación interna, donde esa persona pueda sanar sus heridas emocionales y redefinir la forma en que se conecta con los demás. Al sanar, se empieza a atraer relaciones más equilibradas, sinceras y honestas, ya que lo que proyectamos hacia el mundo refleja lo que estamos listos para recibir. El concepto de quién eres es central en las enseñanzas de Rolando. La clave no está solo en evitar a las personas que podrían traicionarnos, sino en examinar quiénes somos nosotros mismos dentro de esas relaciones. ¿Qué estamos haciendo para crear lazos genuinos y profundos? Rolando nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestra energía, nuestra forma de relacionarnos y cómo lo que damos al mundo influye en lo que recibimos de vuelta. Es importante preguntarse, ¿cómo estoy siendo yo para generar este tipo de relaciones? Esta reflexión lleva a la idea de que si alguien tiene una vida llena de amor, integridad y seguridad interna, es menos probable que atraiga traiciones porque su energía resuena con personas que buscan lo mismo. En este sentido, Laura, a pesar de la dolorosa traición de Claudia, está aprendiendo, poco a poco, a tomar el control de su vida. Está aprendiendo que su bienestar no depende de la validación o el perdón de los demás, sino de su propia capacidad para sanar y mantener sus límites. Esto es precisamente lo que Rolando nos enseña, la importancia de la sanación interna, de fortalecer nuestra autoestima y aprender a dar desde un lugar de generosidad sin esperar nada a cambio. Cuando nuestra energía se alinea con quien realmente somos, atraemos relaciones que están en sintonía con esa energía. La importancia de los límites y la autovaloración es otro punto clave. En el caso de Laura, podemos observar cómo, a pesar del arrepentimiento de Claudia, ella no está dispuesta a permitir que las cosas vuelvan a ser como antes. Este es un reflejo de la importancia de establecer límites claros en nuestras relaciones, algo que Rolando menciona como parte del proceso de empoderamiento personal. Si alguien ha cruzado una línea en el pasado, la persona afectada debe ser consciente de que tiene derecho a redefinir las reglas de la relación o, en algunos casos, a cerrarla por completo si lo considera necesario. En relación con la traición en las relaciones de pareja, Rolando también ofrece una perspectiva interesante, atraes quién eres. Si una persona constantemente es traicionada en relaciones sentimentales, puede que esté proyectando inseguridades o necesidades insatisfechas que atraen a personas que no respetan esos límites. El proceso de transformación personal que propone Rolando implica una introspección profunda, ¿quién soy yo para atraer este tipo de relaciones? Y, más importante aún, ¿cómo puedo transformar mi ser interior para atraer relaciones que me respeten, me valoren y estén alineadas con mis deseos más profundos de amor y armonía? ¿Alguna vez has experimentado una traición tan profunda que, a pesar de las disculpas de la otra persona, simplemente no pudiste volver a confiar de la misma manera? ¿Qué crees que se necesita para que una relación pueda ser restaurada después de una traición o simplemente debe aceptar que nada volverá a ser igual? En el análisis, hablamos de la importancia de la energía que proyectamos y cómo atraemos lo que reflejamos. ¿Crees que la forma en que te sientes contigo mismo afecta el tipo de personas que atraes a tu vida? ¿Has notado patrones similares en tus relaciones? Rolando Goicochea menciona que las personas atraen relaciones que están en sintonía con su energía interna. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si las relaciones que tienes hoy son un reflejo de quién eres internamente o si simplemente te has conformado con lo que te ha tocado? Si consideras que constantemente te traicionan o te aprovechan de ti, ¿cómo crees que podrías cambiar tu enfoque para transformar esas experiencias? ¿Qué tipo de trabajo interno podrías hacer para atraer relaciones más honestas y respetuosas? Cuando Laura decide que, a pesar del arrepentimiento de Claudia, nada será igual, ¿crees que es posible seguir adelante con una relación de este tipo? ¿O crees que, a partir de una traición, la relación ya no tiene solución, aunque ambas partes deseen seguir adelante? Rolando habla de dar sin esperar nada a cambio, ¿cómo interpretas esta idea dentro de una relación? ¿Es posible dar sin que exista un balance o reciprocidad? ¿O crees que, en las relaciones personales, el dar debe ser siempre mutuo? El análisis sugiere que a veces atraemos lo que somos, incluso si no lo deseamos conscientemente. Si has tenido relaciones que se han caracterizado por el deshonor o la traición, ¿qué aspectos de ti mismo crees que podrían haber atraído este tipo de personas a tu vida? En la historia de Laura, vemos cómo ella reflexiona sobre lo que está dispuesta a aceptar de los demás. ¿Qué límites crees que son saludables para establecer en una relación y cómo saber cuándo es necesario poner un límite definitivo, como lo hizo Laura con Claudia? Rolando menciona que, al cambiar nuestra energía interna, podemos empezar a atraer relaciones más sanas. ¿Qué pasos concretos crees que podrías dar para mejorar tu energía interna y atraer relaciones más positivas en tu vida? Finalmente, si alguien te traiciona o se aprovecha de ti, ¿cómo decides si perdonar o no? ¿Qué factores consideras al tomar esa decisión? ¿Es más importante la sinceridad del arrepentimiento de la otra persona o la capacidad de sanación y autocuidado que tienes tú mismo? La realidad es que te fallé lo bueno no hice tras de de seguir y luché hasta el fin El tema de la traición se ha explorado desde diversas perspectivas psicológicas pero es importante profundizar aún más en el impacto emocional y como nuestras experiencias de vida particularmente las relaciones pasadas pueden modelar la forma en que respondemos ante nuevos desafíos A menudo cuando experimentamos traiciones o desilusiones nuestras reacciones pueden estar influenciadas por creencias y patrones inconscientes que hemos formado a lo largo de los años Estas creencias pueden ser tan profundas que ni siquiera somos conscientes de su existencia pero como un imán atraen constantemente las mismas experiencias Es por eso que Rolando Goicochea habla de la importancia de transformar nuestra energía interna Si no realizamos un trabajo consciente de sanación y autoexploración es probable que repitamos los mismos errores y patrones en nuestras relaciones A medida que entendemos el concepto de atraes lo que eres podemos empezar a cuestionar de manera más profunda las creencias subyacentes que tenemos sobre el amor la confianza y la traición Si alguien ha vivido varias experiencias de traición es posible que haya desarrollado una visión pesimista del mundo donde cree que las personas siempre fallan se aprovechan o abandonan Este tipo de visión puede convertirse en un ciclo vicioso donde la persona atrae relaciones tóxicas o disfuncionales a menudo sin darse cuenta ¿Pero qué pasa cuando se decide romper este ciclo? ¿Es posible realmente cambiar nuestra energía para atraer relaciones más saludables y equilibradas? La psicología cognitiva también juega un papel crucial en cómo manejamos las traiciones Esta corriente psicológica sugiere que nuestros pensamientos y percepciones sobre los eventos de nuestra vida tienen un gran impacto en nuestras emociones y comportamientos En el caso de una traición una persona podría pensar todas las personas me fallan o si me abro me lastiman Estos pensamientos aunque naturales refuerzan un patrón de desconfianza y victimización Sin embargo si una persona cambia su perspectiva y empieza a pensar puedo aprender de esta experiencia o hay personas buenas en el mundo que valen la pena confiar se abre la puerta a una nueva forma de vivir más consciente y empoderada En este contexto el concepto de redefinir quién eres se vuelve crucial Cuando Rolando Goicochea menciona que la transformación interna es la clave para atraer relaciones más saludables se refiere a un cambio profundo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y, por ende en cómo interactuamos con los demás Este proceso no es instantáneo ni fácil pero sí es esencial La persona que pasa por un proceso de transformación personal aprende a poner límites más saludables se respeta más y, por ende atrae a personas que también lo respetan ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo tus propios patrones de pensamiento y acción podrían estar afectando las relaciones que tienes? ¿Qué crees que podrías cambiar en tu vida para empezar a atraer relaciones más equilibradas y respetuosas? Rolando enfatiza que el trabajo de amor propio no sólo se trata de sanar las heridas del pasado sino también de aprender a dar sin esperar nada a cambio Este concepto puede ser difícil de entender sobre todo cuando hemos sido traicionados o decepcionados Muchas veces la tentación es retraernos guardarnos dejar de confiar en los demás y sólo dar a las personas que nos devuelven algo en retorno Sin embargo como Rolando señala este tipo de mentalidad puede cerrar puertas a nuevas experiencias positivas Dar sin esperar nada a cambio es un acto de liberación No se trata de ser ingenuo ni de ser un sacrificio para los demás sino de entender que el acto de dar es un reflejo de nuestra propia abundancia y generosidad En el trabajo de sanación personal es fundamental que nos hagamos una pregunta clave ¿Quién soy yo para estar permitiendo estas situaciones? Esta es una de las preguntas más poderosas que podemos hacer cuando estamos enfrentando una situación difícil o una traición No se trata de culparnos sino de observar honestamente cómo hemos llegado hasta este punto Rolando Rolando Goicochea plantea que la vida nos presenta situaciones que reflejan en muchos casos lo que estamos siendo en el fondo Si nos sentimos traicionados con frecuencia es posible que estemos proyectando inseguridades o miedos que, de alguna forma nos ponen en una posición vulnerable ¿Pero qué pasa si dejamos de preguntarnos por qué me pasa esto y comenzamos a preguntarnos quién estoy siendo yo que atrae esto a mi vida? La introspección es vital para entender cómo hemos llegado a nuestras circunstancias actuales Si miramos hacia atrás podemos identificar patrones que, al no ser conscientes de ellos pueden seguir repitiéndose Quizás alguien ha tolerado comportamientos tóxicos o abusivos esperando que las cosas mejoraran En esos casos es crucial hacer una pausa y cuestionar ¿Estoy tolerando más de lo que debo? ¿Estoy realmente cuidando de mi mismo barra diagonal o estoy buscando validación en personas que no son capaces de ofrecerme lo que necesito? Cuando llegamos al punto de reconocer que es necesario cambiar ese es el inicio de un proceso de transformación La vida no se trata de evitar las dificultades o las personas que nos pueden hacer daño Se trata de aprender a cuidarnos a poner límites saludables y a atraer a aquellos que nos respeten y nos ayuden a crecer En este sentido Rolando Goicochea nos da una clave fundamental para atraer lo que deseas primero debes convertirte en lo que deseas atraer Esto implica trabajar en nuestra autoestima en nuestra capacidad de dar amor y sobre todo en nuestra capacidad de decir no cuando algo no nos beneficia Además Rolando menciona que muchas veces la gente se siente traicionada porque espera que los demás actúen como ellos La clave entonces no está en controlar a los demás sino en ser lo suficientemente fuerte para mantener nuestros propios principios y valores independientemente de las acciones ajenas Esto implica dejar de vivir bajo las expectativas de los demás y empezar a vivir de acuerdo a nuestras propias reglas Al considerar estas enseñanzas es importante recordar que el trabajo de sanación personal nunca es solitario La ayuda de un mentor un guía o incluso un curso especializado puede ser crucial para comenzar este proceso de transformación Y es aquí donde los cursos de Rolando Goicochea especialmente el curso de 30 días de amor propio se convierten en una herramienta valiosa Este curso está diseñado para ayudarte a reconocer tu valor aprender a establecer límites y lo más importante a fortalecer tu amor propio para atraer relaciones que realmente te respeten Si te sientes identificado bajo los conceptos que hemos abordado y deseas profundizar en ellos te invito a que adquieras el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea Este curso es un viaje transformador en el que aprenderás a reconectar contigo mismo barra diagonal a sanar heridas emocionales y empezar a vivir una vida llena de amor respeto y abundancia No es solo un curso es una inversión en tu bienestar emocional y en la calidad de las relaciones que atraerás a tu vida Y para complementar todo esto te recomiendo que no te pierdas el increíble video de Rolando Goicochea que te aparecerá a continuación En este video Rolando profundiza en muchos de los temas que hemos tocado aquí y ofrece más herramientas para que puedas comenzar tu camino hacia una vida más plena y auténtica Te aseguro que te encantará No olvides darle un vistazo a estos recursos y comenzar tu proceso de transformación hoy mismo Recuerda que tú mereces relaciones saludables basadas en el respeto y el amor propio ¿Por qué la gente te traiciona? ¿Por qué tus parejas te traicionan? ¿Por qué las personas que están en tu vida tu familia tus amigos parecen tener algo contigo que al final te abandonan te dejan o cometen actos de injusticia o te estafan o pareciera que te persiguiera una mala suerte constante y es que estuve leyendo comentarios no de este canal pero así de otros lados donde he notado que a determinado punto de la vida con tantos momentos dolorosos con tantas relaciones con tantas rupturas no solamente de relaciones de pareja sino también familiares hay personas que se quedan con el hecho de no hay que confiar en los demás el mundo es peligroso la gente cuando se lleva lo que quiere te deja se aprovecha de ti solo se acercan a ti cuando te necesitan y esto va a aplicar tanto para relaciones si tú sientes que todas tus relaciones de pareja te han terminado con una traición con una infidelidad aprovechándose de ti aprovechándote aprovechándose de tus recursos aprovechándote de tus contactos de tus conocimientos de tus bienes etc porque la gente te traiciona específicamente a ti yo en esta ocasión como te puedes dar cuenta no tengo mi cuaderno de notas para compartirte lo que te voy a decir aquí porque para mí es demasiado sencillo la respuesta de hecho este no sé qué tan corto sea el video pero mi respuesta es atraes quien eres y no te estoy diciendo que tú eres una persona traicionera y por eso atrae a personas traicioneras lo que estoy diciendo es que hay una energía tuya que emana que inevitablemente genera un contexto de personas que se aprovechen de ti escucha atentamente esto porque no te estoy diciendo que hagas algo diferente o que evites relacionarte con determinado tipo de personas a partir de ahora lo que estoy diciendo es que lleves un proceso de transformación interna de tal manera que atraigas personas que resuenen con este nivel de aura energía o como tú quieras llamar mira quienes son las personas que atraen a quienes les traicionan esa debería ser tu principal pregunta no deberías preguntarte cómo impido que me traicione no deberías preguntarte cómo evitar que mi pareja me traicione no deberías preguntarte nada de eso tu principal pregunta debe ser quién estoy siendo yo para generar este tipo de relación ahora quién debo ser yo para crear relaciones honestas abiertas fructíferas de mutuo respeto de mutuo compromiso de constante apertura de todas las cosas buenas que tú te puedas imaginar y es que yo te voy a traer mi vida como un ejemplo aquí muchas personas me han dicho a mí que yo inspiro algo diferente y por tanto no llega a sucederme digamos que alguien me traicione que alguien me estafe o que alguien decida atacarme directamente recuerdo incluso hace un año y medio que yo y dos amigos en total los tres fuimos objeto de un chisme en un entorno al cual nosotros íbamos resulta que el más atacado era un amigo en particular el segundo más atacado era el otro y yo quizás recibía la menor de los ataques o la menor cantidad de comentarios negativos de las demás personas y yo me puse a pensar si los tres hicimos lo mismo en perspectiva de este grupo de personas porque piensan lo peor de este amigo y lo segundo peor del otro y yo como que recibí la menor cantidad de de linchamientos por decirlo así de comentarios y aún así tampoco fueron cosas muy graves pero fuimos parte de un chisme colectivo en ese grupo y me lo pregunté porque el otro amigo de quien te estoy hablando es un gran amigo mío y una persona a quien jamás yo le vería en nada negativo y en este grupo lo veían como alguien no confiable entonces ahí era donde yo caí en cuenta que yo a diferencia de estos dos otros amigos yo había generado al menos así sea superficialmente más conexiones con este grupo ponte tú que sea un grupo de 200 personas y ponte tú o coloquemos el ejemplo de que yo al menos me haya relacionado con 100 de esas 200 personas entonces el primer amigo se habría relacionado solamente con 20 y el segundo amigo se habría relacionado con 30 quizás como yo me relacioné con 100 y al menos de esos 100 me habré relacionado con ellos con 20 o 30 que en su momento los habré invitado a mi casa o nos habremos tomado un cafecito o habrán conocido un contexto más cercano a mi vida que jamás se les ocurriría pensar mal de mí porque saben quién soy yo en cambio con estos otros dos amigos que no habían extendido lazos sociales más allá de su núcleo base a comparación de mí si recibieron comentarios de chismes un poco más fuertes porque este otro grupo de personas no sabían quiénes eran ellos entonces se dejaban guiar más por lo que otras personas hablaban de ellos para deducir quiénes eran ellos cuando tú tienes un vínculo poderoso con una persona esta persona no le va a hacer caso a los chismes que hay sobre ti esta persona ya sabe quién eres por tanto tu vínculo con él o con ella es tan poderoso que va a hacer caso omiso va a ignorar a quien le trajo ese chisme y te va a hacer leal te traje este ejemplo de cómo más allá de qué hacer o qué no hacer es quién estás siendo tú en estos entornos cómo estás abriendo tu corazón qué has aportado en la vida de estas personas y aportar desde un nivel de te aporto sin querer pretender recibir algo a cambio y aportar no quiere decir aporte económico aportar quiere decir también también escuchar a alguien en un momento en la que necesitaba desahogarse aportar puede ser salir a caminar con alguien en un momento en la cual no tenía con quien más caminar aportar puede ser enviarle un whatsapp a alguien después de 3 o 4 meses que tú o esta persona no te haya contactado y le dices oye acabo de ver este video y me recordó a ti de todo corazón espero tu vida se encuentre bien que sepas que por parte mía siempre albergo buenos recuerdos de ti algo tan sencillo como eso es un aporte increíble en la vida de otras personas y yo no espero recibir nada a cambio lo que yo reparto al mundo es porque eso de por sí ya me hace feliz y he notado que las personas que muchas veces se sienten traicionadas es porque de alguna manera esperan que ese nivel de apertura de compromiso de iniciativa también les sea regresado por los demás y para mí no funciona así la vida para mí es yo voy a aportar todo lo que yo pueda con todo el máximo número de personas y aunque ellos no me contacten yo igual los voy a contactar soy como ese niño de 5 años que constantemente está ahí averiguando la vida de las demás personas queriendo saber que ellos se encuentran bien y el niño no se pregunta yo ya no lo voy a contactar porque esta persona hace un mes que no me contacta no un niño genuinamente si sabe que hace un mes no contactó a alguien o no le contactaron este niño lo único que le importa es contactar lo único que le importa es saber que estás bien lo único que le importa es saber que tú tienes tu vida bien y si no este niño va a hacer todo lo posible para que tú estés bien volvamos a eso y mira sé que cuando tú te sientes traicionado por las demás personas si lo vemos desde el aspecto meramente emocional es muy probable porque tú esperas que los demás actúen como tú de alguna manera y no cuando tú tienes claro quién eres la calidad de persona la calidad de corazón que tienes tú constantemente das das y das ahora bien no estoy diciendo que des de tal forma que tú te drenes y pierdas energía no hagas eso jamás jamás lo que sí vas a hacer es dar porque el acto sencillo de dar ya te hace feliz porque es lo único que depende de ti yo te digo una cosa yo a veces al menos una vez por mes me da por enviar y me pongo esto como un juego 50 mensajes a 50 personas y a veces hago un scroll muy random muy aleatorio y la primera persona que cae en el scroll bien sea de Instagram o de WhatsApp inmediatamente le mando un saludo y yo no pienso no le voy a enviar un saludo porque esta persona no me ha contactado porque si yo no le contacto esta persona no hace lo mismo conmigo para mí no funciona así para mí funciona el hecho de yo cumplo con mi cuota de dar al mundo con mi cuota de hacer feliz salve por ejemplo este canal de YouTube para mí funciona de esa misma manera todos los días cumplo con el hecho de aportar al mundo con un video totalmente valioso si yo dijera no pues como este video no llega a mil no lo voy a compartir ya para qué yo no lo veo así yo sé que eso va a ser una consecuencia a mediano o largo plazo pero para mí lo importante es la dicha y la felicidad de compartir quién soy y aquí está la parte más importante de todo quién eres si tú eres esta persona llena de miedos esta persona con muy baja autoestima y poco amor propio evidentemente vas a atraer gente que refuerce ese concepto de ti pero si yo soy una persona llena de amor una persona abundante una persona llena de energía eso es lo que hago a la hora de contactar a mi pareja a mis amigos a mis compañeros de trabajo incluso a mis compañeros de trabajo de hace años que ellos ni siquiera me contactan pero para mí es importante que ellos sepan que yo sí los aprecio o al menos aprecio lo que ellos fueron conmigo en ese determinado momento y no espero nada de ellos no espero nada de ellos la felicidad en mí está en el hecho de ser quien elijo ser y aquí te vas a quitar gran parte del sentimiento o la idea de que la gente te está traicionando eso espero que así sea ahora bien si hablamos ya de una traición ejecutada meticulosamente donde te robaron dinero donde te fueron infiel donde se aprovecharon de ti intencionalmente estratégicamente ahí también la pregunta va quien he sido yo para que atraiga a una persona que me haga esto porque estoy más que seguro si tú repasas objetivamente hablando objetivamente hablando lo que estas personas traían a tu vida los comportamientos raros que tenían al inicio o en el medio vas a darte cuenta que ellos ya tenían ciertos patrones que no cuadraban entonces quien he sido yo que ignoré las señales quien he sido yo que sintiéndome incómodo con algo igual estuve ahí quien he sido yo en todo momento que no se permitió respetarse a sí mismo quien he sido yo que no escuché a mi intuición quien he sido yo que ignoré lo que la vocecita interior mía hablaba ves como al final no se trata de que haces o que no haces sino quien eres y quien estas siendo espero que este video te haya dado luz a lo que esta sucediendo en tu vida cuando sientes que mucha gente te ha traicionado o la gente te suele traicionar o la gente solo te suele utilizar pregúntate quien estas siendo tu estas siendo un cartón que finge una determinada personalidad finge determinados bienes finge determinado éxito o genuinamente estas conectando desde tu ser abriendo tu corazón abriendo tu verdadera esencia ante los demás y ahora ahora abriéndolo sin esperar nada a cambio simplemente por la hecha de ser quien eres soy tu mentor en amor propio Rolando Boycotea y te animo a que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún y para finalizar este video te recomiendo que veas uno de estos dos que te aparecerán a continuación para que te sigas recargando de este tipo de contenido nos vemos una próxima chau chau